¿Le ha dado pena? Sí, señor. ¿Por qué? Porque lo quería yo mucho y lo quiero. ¿Y Felipe? ¿Cree que lo va a hacer bien? Es un fenómeno, es joven, pues ahora con más fuerza. No debería haber ni rey, ni reina, ni nada. La monarquía que la quiten. ¿Cómo crees que lo pueda hacer el príncipe Felipe? Yo creo que bien, ha tenido buena escuela, creo que bien. Pues si ya está el hombre apto de estar de rey, pues hace bien dejarlo para otro. ¿Y cómo cree usted que será el príncipe Felipe como rey? Un buen rey, yo creo que será un buen rey. En Una Cosa Hoy, todo el mundo está de acuerdo. Que no lo esperábamos que fuera tan rápido. Sorprendente. Nadie esperaba la abdicación del rey, pero ante la noticia hemos querido saber qué piensan los jóvenes sobre Felipe como futuro monarca. Desde chico ha estado preparado, ha estado estudiando fuera, ha estado en ejército, en fin, que preparado está, pero por obligación. Ahora yo no sé si de la Natalia. Doña Leticia tiene también un acercamiento más al pueblo, ¿no? Que el que podía tener a Sofía o don Juan Carlos. Todas sus opiniones, que son muchas y de lo más variadas, las escuchamos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. El rey, ¿qué familia tenía aquí en Villamanrique? Una tía carnaz, una hermana de su madre. ¿Y cómo se llamaba? Esperanza. A doña Sofía y a Juan Carlos, siendo príncipe, lo hemos visto aquí en Villamanrique de la Condesa. La primera vez el año en el viaje de novio. El viaje de novio en el año 1963. Viene a ver a su tía también el palacio, visita el pueblo. Es el palacio real de Villamanrique. Aquí vivió la madre del rey, don Juan Carlos. Estamos hoy en un pueblo que ha sentido mucho la noticia de la abdicación del rey. Enseguida le contamos la vinculación de Juan Carlos con Villamanrique de la Condesa. Y será como siempre dentro de muy poquito, aquí, en Andalucía Directo. Este es el paso de las hermandades del Rocío por el río Guadalquivir. Señora, veo que se emociona. Ay, sí, ni niño es el que lleva los muros. Quizás son nuevos y me ha dado mucho miedo el que está frente. Pero lo ha pasado muy bien, gracias a Dios, y a la bien derrotido. Coria del Río se convierte estos días en cruce de hermandades. Y en unos minutos se lo contamos como siempre aquí, en Andalucía Directo. Andalucía Directo, muy buenas tardes para servirles. Y hoy también para ofrecerles un programa para la historia. Porque para la historia quedará esta jornada en la que el rey anunció su retirada. ¿Dónde le ha pillado a usted? Es la pregunta que le van a hacer dentro de algunos años, ¿verdad? ¿Cómo se ha enterado? ¿Qué estaba haciendo en estos momentos? ¿Qué le parece la noticia de la abdicación de don Juan Carlos? ¿Qué le parece que el próximo rey sea don Felipe? De todo esto vamos a hablar hoy en este programa que sale a la calle para preguntarle a los andaluces sobre una noticia que sin duda pasará a la historia. Vamos a estar en directo en prácticamente todas las provincias andaluzas y desde luego en la calle, recogiendo lo que piensan los andaluces, las andaluzas, los mayores, pero también los jóvenes. ¿Tú cómo te has enterado de la abdicación del rey hoy? Pues no lo he enterado todavía porque no he escuchado la radio. ¿No te has enterado? No. A mí me ha pillado en el súper. ¿En el súper? Estaba comprando. Sí, la verdad que me ha alegrado porque, bueno, creo que hace falta un relevo generacional y yo a Felipe la verdad que lo había preparado. Ya es hora de que esté el hijo. Es que no lo sabía. ¿Pero le estoy dando yo la noticia? Claro. Ah, pues que sepa usted que el rey aplica en Felipe. Va a ser nuestro futuro rey, ¿qué le parece? Pues muy bien, estupendo. Por el guasa, ¿me he enterado? Por el bicrupo de guasa. Pero antes de rey, así que, rey así que. Y si ya está chochando, yo no sé qué, así que. Es que no me he enterado, me he enterado a mí que me lo han dicho. ¿Que va a dejar el puesto? Bueno, pues si estamos bien, porque mi hija, yo qué sé que te voy a decir. A ver, cariño. Oye, qué lástima, me he enterado hace un rato tomando una caña. ¿Le ha dado pena? Sí, señor. ¿Por qué? Porque lo quería yo mucho y lo quiero. ¿Y Felipe, cree que lo va a hacer bien? Es un fenómeno, es joven, pues ahora con más fuerza. Pero el rey le da penilla. El rey me da pena, me ha dejado una mejilla así como en el vacío. Granada, Jaén, Almería, Sevilla. Don Juan Carlos y Doña Sofía, durante su mandato, han recorrido todas las provincias andaluzas. En cada una de ellas han encontrado rincones de descanso, buena mesa y, sobre todo, mucho cariño. Han disfrutado de una Andalucía a la que también han apoyado en multitud de ocasiones. Su asistencia a proyectos empresariales y culturales ha sido siempre notoria. Como también los vínculos establecidos con una ciudad, Sevilla, que el rey lleva casi en su sangre, gracias a su madre, que le inculcó, entre otras cosas, la afición a los toros. E incluso por un equipo de fútbol al que el rey le tiene especial cariño, el real Betis Balompié, al que le entregó su primera copa como rey de España. Una tierra que eligió también para celebrar su primera onomástica fuera del Palacio de la Zarzuela. En lugar, los Reales Alcázares de Sevilla y la lista de invitados, una representación del mundo de la política, la cultura, el deporte y el espectáculo de toda Andalucía. También fue Sevilla el escenario elegido para la boda de su primogénita, la Infanta Elena. La catedral se vestía de gala para recibir a los altos mandatarios de todo el mundo. Los sevillanos se echaban a la calle para mostrar su afecto a la familia real. Años después, llegaba un momento crucial para el desarrollo de Andalucía y para que se situara en las miradas de todo el mundo, la Expo 92. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Estuvieron varios días viéndola y acompañando a los distintos jefes de Estado que venían a visitarla. Algunos llegaban en el medio de transporte que ellos mismos inauguraron y que supuso un antes y un después en la red de comunicaciones, el AVE. Otro de los lugares más frecuentados por sus majestades los Reyes y sobre todo por don Juan Carlos, ha sido Granada. Su afección al esquí le llevó varias veces a Sierra Nevada, pero también a una alhambra que enseñaba siempre orgulloso. Incluso en 1994 visitó las Alfujarras, donde la gente lo esperaba ilusionada. Dicen que allí disfrutó de una buena mesa, al igual que en Jaén, donde siempre apoyaba todo lo relacionado con el aceite de oliva, sin duda el oro líquido de todo un país. Que es desde antiguo distintivo de nuestra condición mediterránea. Tanto disfrutaban esas tierras que hasta le conquistó el sonido de un bebé que puso como tono en su móvil. Años después, Andalucía Directo encontró a esa chica. Yo no me acordaba que eso existía hasta que no salió de la tele. Y es que ha recorrido todas las provincias andaluzas. En algunas ha encontrado cosas tan irresistibles como estas, los picos que la Casa Real compra siempre en el pueblo de la Luisiana. Esta es la factura del último envío que le hemos hecho a su majestad el Rey, del día 16 del día, como podéis ver. Bueno, ¿y cuánto se gasta en pico en la Casa Real? La verdad que igual que a todo el mundo. Gastronomía aparte, en Andalucía ha disfrutado de sus aficiones como la caza y de grandes amistades. También se ha encontrado con grandes talentos en el mundo de la economía, del deporte, de las bellas artes, donde siempre ha querido felicitar personalmente a muchos andaluces. Una tierra por la que siente... ...gratitud, respeto y admiración. Despide hoy a un rey que siempre agradeció el calor de su gente. Yo creo que era una cosa que ya se veía venir. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ya es el mayor y yo pienso que ya ha dado lo que tenía que dar a ese hombre. Yo creo que lo tenía que haber hecho hace mucho tiempo, porque ese hombre no estaba para reinar. A mí es que no me gusta la monarquía. Nada. En contra. No me gusta la monarquía. Pues que muy bien que todos nos jubilamos, ¿no? Yo me he jubilado. Estoy tomando bien. No está en condiciones físicas como para seguir con la briega. También pienso que ya el rey no conecta tanto con la juventud como conectará el príncipe, que es más joven. Encantado. Y si quitas el título de la constitución, que es el de la corona, que se vayan por ahí a otro sitio, a otro país. Y Leticia como reina, preciosa. Me encanta. Una niña muy guapa. Y a todo esto, las redes sociales. Enseguida les vamos a contar qué piensan los jóvenes y qué piensan los mayores. Verán ustedes que cada uno lo ve de una forma diferente. Pero en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Internet, hemos visto hoy cosas realmente imaginativas y originales. Sergio Morante ha hecho una selección. No ha sido fácil, porque se han visto auténticas barbaridades, pero hay una pequeña selección de los más originales. ¿Verdad, Sergio? Pues sí, espera tu momento, que me está sonando el retorno ahora mismo. Es que ha sido el momento en el que más pillado he venido. Bueno, no, lo que te contaba, lo que tú bien decías, las redes sociales hervían incluso segundo antes de que se produjera ese anuncio oficial. Apenas se comentó que el presidente del gobierno iba a comparecer, ya todo el mundo empezó a rumorear en ese espejo distorsionado, exagerado, que a veces pueden resultar Twitter y Facebook. Es cierto que no hemos encontrado gente que ha recibido muy bien la noticia, gente que le encanta que se produzca un relevo generacional, y otra gente que directamente quiere impedir la coyuntura para que se haga un referéndum y se dude acerca de la monarquía. Lo que has visto era la primera reacción que se produjo nada más sucederse la explicación. Los elefantitos de Botswana, así que como esta en LinkedIn que anuncian el cambio de estado del rey, o esto, que si es un cambio de estado, a lo mejor lo vemos en un viaje de incenso. Es el humor en Twitter, el humor cariñoso. O este meme de Julio Iglesias anunciando que Felipe, nuestro príncipe, ya tiene que ir calentando banquillo porque en cuestión de seis semanas será el nuevo monarca. Vemos que ya sale de esas listas del paro modesto. Esto pasaba a segundos de producirse la noticia y ya aparecían estas caricaturas como esta del príncipe Carlos, que será para siempre el eterno segundón, el que va a estar esperando. Los príncipes menores que él le están adelantando ya, cogiendo sus tronos, y él en cambio sigue esperando a que su madre se jubile. Como bien decía uno de los andaluces que hemos consultado, seguramente la reina Isabel va a ser la única reina, la única soberana que morirá con las botas puestas. En todo caso, Twitter sigue produciendo, Facebook también. La selección ha sido importante, ¿verdad Sergio? No ha sido fácil. La selección ha sido muy complicada y la hemos intentado hacer de la manera más cariñosa y más neutral, porque tú sabes que es una tribuna en la que todo el mundo tiene derecho a expresarse como quiera, como te decía al principio, y hay algunas bromas que eran bastante más complicadas de mostrar en un medio de comunicación público. Lo que sí es cierto y verdad es lo que te decía también al principio, modesto, que ha habido reacciones de todo tipo. Eso es lo bueno de la democracia, de las redes sociales. Hay gente, esos que conocemos como juancarlistas, que se apenan por esta adicación, hay gente que en cambio recibe con alegría lo que te decía, ese cambio generacional, y hay otros muchos que aprovechan la coyuntura para solicitar que se nos consulte a los españoles si queremos o no mantener la monarquía. Hay grupos políticos que están haciendo una convocatoria en ese sentido para esta misma tarde. Gracias Sergio, por cierto, brevemente, ¿a ti dónde te pilló la noticia? ¿Cómo te enteraste? Pues mira, no sé si decirlo porque fue en el momento justo después del desayuno y después del desayuno ya más o menos todos los telespectadores saben dónde le pillan a uno. Yo soy de los que leen Twitter en ese sitio que se está tranquilo, y ahí me enteré, lo siento, mamá, esto no continúe a ser elegido. Te soy sincero, te soy sincero. ¿Y a usted? ¿Dónde le pilló a usted? ¿Cómo cree usted que será el príncipe Felipe como rey? Un buen rey, yo creo que será un buen rey. A mí me gusta que ya el príncipe sea rey. ¿Y cómo cree que lo puede hacer el príncipe como rey? Yo me parece que bien. Me da mucha pena porque yo, el que he conocido, he sido ese y la verdad que me da pena. ¿Y qué ha dicho de su hijo? Ahora va a ser Felipe, nuestro nuevo rey. Ah, el hijo, el hijo. ¿Qué le parece? Yo lo veo bien, es más joven, tiene otra idea, ¿no? No, me da igual porque vamos a estar igual, vamos a estar lo mismo. Porque esta tiene 31 años y está parada, o sea que va a seguir lo mismo. Esta tiene 2 y está parada, o sea que a mí me da igual. Que esté uno, que esté otro, le vamos a dar de comer igual. Nos hemos enterado. Nos lo han mandado por el móvil. Por la tele, por la tele. Es que me lo ha dicho mi hija esta mañana. No me digas. Ah, pues que salimos ganando, que el príncipe es más guapo. ¿Pero se lo ha pegado en tu tiempo de vacaciones o...? Pues no sé, la verdad me ha impactado un poco, pero bueno, que también pienso que ya era hora de como un poco de cambio. ¿Por qué no se puede obvilar ella? Ha sido un buen rey, ha llevado a España por todos sitios. Y cada uno opinará lo que quiera. Y la reina, una gran reina, una gran señora. Que haga lo que quiera. Se va porque el hombre no podrá seguir con dónde está mandando, como está mandando él. Mucho trabajo para ese hombre ya. El hombre está ya de una edad que no puede eso, y el hijo está joven, que... Y la Leticia más. La Leticia está más joven. ¿Y lo esperaba usted? Hombre, si tiene a su hijo ya que está preparado, lo más normal es que sea su hijo el que esté ahora al mando. Bueno, pues así están las cosas en la calle. Tenemos que ir todavía a muchas más provincias para recoger lo que piensan los andaluces, las andaluzas, los mayores, los jóvenes. Tenemos que ir a distintos puntos al camino del rocío, pero ahora atendemos una llamada a nuestro 902. Esto es muy importante. Nos llaman los agricultores del Guadalhorce para que nos ocupemos de la sequía más grave en 70 años. Seguramente ellos no tienen ganas de hablar de otra cosa y lo comprendemos. La cosecha de cereales se ha perdido por completo, con todo lo que ello supone para agricultores y, aún peor, para ganaderos, que no tienen pasto ni para vacas, ni para ovejas, ni para cabras. Este año la sequía ha hecho estragos. Estos campos de cereales tendrían que estar como estos que estamos aquí. Como estos que tenemos aquí a la izquierda. Pero la sequía no nos ha dejado la tierra como un desierto. Esta parte de la izquierda, accidentalmente, por una manguera que estaba rota, se ha criado, efectivamente. Se ha regado de manera accidental y por eso ha crecido. Ha crecido, que normalmente debería de estar como esta parte. Pero fíjese. Por la sequía, pues la tenemos... no tenemos pasto para el ganado. Antonio Jesús nos recuerda una sequía como esta, que se ha llevado por delante los cultivos de cereal del Valle del Guadalhorce. La peor noticia para los ganaderos de la zona. Normalmente los ganaderos aquí estamos preparados de que sembramos, cosechamos y guardamos nuestros forrajes, cereales y granos. Lo guardamos todo. Pero este año no ha podido ser. Este año es imposible. Y entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Comprarles el alimento a sus ovejas. Totalmente. Eso significa mucho dinero. Eso necesita... todo, todo. Eso es dinero. Con lo cual, ¿esto significa la ruina para muchos ganaderos este año? Para muchos ganaderos va a ser la ruina. Vamos, algunos se están planteando en dimitir. En vender ganado o... Porque no puede... A fuerza de crédito no van a poder... no pueden seguir pa'lante. Normalmente las ovejas comen en el campo, pero como no hay campo... Le tenemos que usar de comer. Doble trabajo y gasto. Ganancia este año ninguna. ¿Qué estás preparando? Echándole paja y ahora le vamos a echar un poco de trigo, porque es que en el campo ya no comen. Antonio Jesús se las arregla como puede para sacar adelante a sus ovejas, pero cree que no será suficiente para salvar el año. O sea que también está en peligro la calidad de vuestro ganado, la calidad de esa carne. De la carne, efectivamente. ¿No es lo mismo el que pasta que al que se le da de comer? No, no, no. Las ovejas se estresan si las tienes encerradas. Solo unos metros más allá, Antonia sufre la falta de pasto con su ganado de vacas. Antonia, todo esto que nos rodea deberían ser pastos. Pues sí. ¿Y en su lugar qué tenemos? Tierra. Que los animales no pueden comer. ¿Esto todo debido a la sequía? Todo debido a la sequía. Nada más hay que echarle paja y tacos. Todo comprado. Aquí tenéis a vuestras vacas. Las vacas. ¿Y qué es lo que están comiendo las vacas? Paja que le echamos y tacos. Ahí vemos a un ternero que está intentando enamar de la vaca, pero ¿qué pasa? Pues que no hay leche. Mira cómo intenta, de mamá, pero no hay leche, porque como no comen, pues no. No tienen de comer ellos tampoco. ¿En eso se nota también? Claro que se nota. Que no están tan fuertes como tenían que estar. ¿Pedís ayuda? Pedir ayuda que nos den algo para comida. ¿A quién se lo pedís? A la Junta de Andalucía. ¿Una ayuda a los ganaderos? A los ganaderos. Por lo menos hasta que llueva, que haya pasto, que no se sabe hasta cuándo va a ser. Como ellos, decenas de ganaderos malagueños están en la misma situación. La sequía de este 2014 podría estar a punto de dejarles en la estacada. Con nuestro apoyo de todos los agricultores que están sufriendo de cerca esta grave sequía en puntos de Andalucía como el Guadalorce. Seguimos ocupándonos de la noticia que pasará a la historia de abdicación de don Juan Carlos en su hijo don Felipe. Y del Camino del Rocío, porque sabrán ustedes la vinculación que existe entre la Casa Real y el Camino del Rocío. En concreto, con una localidad sevillana. Hablamos de Villa Manrique de la Condesa, que tiene mucho que ver con la madre de don Juan Carlos. Como lo oyen, ha sido siempre una relación de cariño mutuo. La del rey don Juan Carlos con los vecinos de Villa Manrique de la Condesa. El pueblo que vio crecer a su madre, doña María de las Mercedes. Y que, en un día tan señalado como hoy, recuerda todos los momentos vividos al lado del monarca. Nos ayuda Juan, presidente de la hermandad del Rocío de Villa Manrique, estrechamente ligada a la historia de la familia real. ¿Cuándo es la primera vez que don Juan Carlos pisa a Villa Manrique? Es la primera vez el año en el viaje de novio. Viene a ver a su tía también el palacio, visita el pueblo. Y la hermandad aprovechó para entregarle el título de hermano mayor honorario. Estoy viendo una foto de doña Sofía, 1972, ahí era princesa todavía. Otra vez que visita Villa Manrique. Exactamente, esa vino expresamente para la bendición de la nueva carreta de plata. Entonces su tía la invitó, vino expresamente a esa, hacer la presentación con Villa Manrique. La tenemos con el banderín de la Casa Real, que también tenemos aquí detrás. Y vivió el Rocío tremendamente aquel año. Y después volvió en el año 85 otra vez. O sea que ya siendo reina, volvió con las dos infantas. Que la Casa Real, muy importante, conoce el Rocío a través de Villa Manrique. Estas son las felicitaciones de Navidad, año tras año, que os las envían. Exactamente, no son solamente las felicitaciones de Navidad, sino siempre se le invitan todos los actos de culto y cosas de la hermandad. Y gentilmente contestan que no pueden venir o que van a venir próximamente. Es decir, que es una delicadeza siempre y un encanto la relación de la Casa Real con la hermandad. Además veo que están firmadas a mano, ¿eh? Exactamente, a mano. Siempre vienen de mano tanto del rey como de las infantas. Pero sin duda el momento que todos los vecinos guardan en su corazón fue, como ellos mismos dicen, el de la boda real. La cena previa a la boda de la infanta doña Elena. Nos hemos encontrado la puerta cerrada, pero este era el Palacio Real de Villa Manrique. Exactamente, donde tantos acontecimientos importantes se han celebrado. Por ejemplo, el último de los más grandes que ha sido fue la cena de gala de la boda de la infanta Elena. Es decir, que vinieron todas las monarquías europeas. Son pequeñas pinceladas de una gran historia, que marcará para la posteridad la relación de este pueblo de la provincia de Sevilla, también rincón de Andalucía, con la familia real y en especial con su majestad don Juan Carlos. Es un día, sobre todo, cargado de recuerdos. De recuerdos en muchos sentidos. Carmen González ha recogido muchos de ellos. A veces recuerdos cargados de nostalgia. Otras veces, Carmen, recuerdos marcados por los acontecimientos de la reciente historia de nuestro país. Cuéntanos. Hoy, como me decían ellos, se escribían nuevas líneas en la historia de España. Y la verdad que nos sorprendía porque a muchos les dábamos nosotros mismos la noticia a pie de calle. Y la verdad que la recibían muchos con emoción, algunos con incertidumbre, otros incluso con pena, con nostalgia. Lo que está claro es que se ha abierto el baúl de los recuerdos y, bueno, van a ver la imagen. Y esos momentos que, sin lugar a dudas, han marcado la historia de nuestros mayores. Y como no cabe duda y como hoy no se ha hablado otra cosa, está marcada por la vida de don Juan Carlos. Vean el siguiente reportaje. Hoy a muchos le dimos la noticia. Se escriben nuevas líneas en la historia de España. El rey abdica. Creo que se me ocurrió así, bueno, este es el momento más adecuado. Ah, pues que salimos ganando, que el príncipe es más guapo. ¿Por qué no debo de obvilar ya? Ahora que empieza a gobernar Felipe y a ver si va la cosa un poco mejor. Ya era hora. Emoción, sorpresa, un día en el que a los que vivieron tiempos pasados se les vienen decenas de imágenes a la cabeza. Magistán, por España, todo por España. ¡Viva España, viva España! El rey ha hecho en España muy buena faena. Muy buena. Porque estaba entonces la cosa muy mal. Y fue cuando fue aquello que Tejero se metió y tal, ¿no? Eso lo hizo para reforzar la democracia. Ahí estuvo el rey espectacular. Y si no está él no viene la democracia. Y eso es mucho, ya con eso es bastante. Recuerdos y anécdotas de su niñez, de su juventud. Comí un chiquillo muy bonito. Cuando era niño. Era un niño muy bonito, siempre ha sido bonito. Ya de mayor ya no estaba tan bonito, pero que era pequeño era muy bonito. De su llegada a España, procedente de Portugal. Cuando llegó de niño. Que bajó del tren. Tenía 14, 14 años. Bajó del tren y está en el nodo y eso salía. Cuando se enamoró de Sofía, hija de los reyes de Grecia. Del nacimiento de sus hijos. Y luego la boda de la reina, pues estuvo muy bien. La reina era magnífica. La reina era así, una reina magnífica. No tengo muchos recuerdos del rey. Solamente cuando lo puso Franco en el poder. Julio de 1969. El jefe de Estado, Francisco Franco, propone ante las Cortes a don Juan Carlos como sucesor. Recibe el título de príncipe de España. Noviembre de 1975. Es proclamado rey de España. Yo me quedaría cuando fuere proclamado rey de España. Por las Cortes. ¿Cómo fue ese día? General. Lo considero un día bastante especial para España. ¿Lo vieron por la tele? Sí, claro. La institución que personifico integra a todos españoles. La primera vez que me emocionan ante el rey fue cuando murió su padre. Vimos a una persona que era persona, no era una corona. Ni reina ni nada. Bueno, y la reina también estuvo llorando. Y la reina. Sí, lloró de hombres. El rey lloró. Porque dice que los reyes también lloran. Y en Granada, para Miguel, de los recuerdos más próximos este que ven. Son fotos tomadas junto a él en el Carmen de los Chapiteles. Hace apenas unas semanas, en una visita no oficial del rey a la ciudad. Lo hemos sentido muchísimo porque cuando ya tienes una confianza cuando te visita tu casa. La ruta del Beleta volvió a darle de comer. Y los hermanos Pedraza recuerdan como uno de los invitados dijo lo siguiente. Bueno, me dijo, dice, Miguel, disfruta a su majestad que posiblemente esta comida que tenemos familiar y tan íntima y tan allegado, posiblemente no se vuelva a repetir. Eso que quería decir. En ese momento no está pendiente de la noticia, pero hoy la ha confirmado. Le dimos de comer y fue una comida no oficial. Vino con la infanta Elena. Le encantan las habas fritas con jamón. La tortilla Sacromonte una vez un intento porque dice que le gustaba probar, pero lo que no le hacía mucha gracia eran los sesos y las criadillas, pero la probó. Es el blanco y negro. También el color de una historia que tiene muchas páginas en blanco aún por escribir. Y los jóvenes, los jóvenes de Andalucía, ¿qué tienen que decir? Los que están parados, los que están trabajando, los universitarios. María Paredes se ha encargado hoy de hablar con ellos. María. Pues sí, Modesto, hemos pulsado la opinión de los jóvenes. Jóvenes estudiantes de universidad y jóvenes trabajadores. Y aunque es verdad que nos hemos encontrado, lógicamente, un poco de todo, opiniones tanto a favor como en contra de que la monarquía siga adelante, es verdad que sí que me ha llamado la atención una cosa, Modesto, y es que los jóvenes tienen ganas de darle, en su mayoría, una oportunidad a Felipe y a Leticia por dos motivos. Uno, porque también son jóvenes y a lo mejor por ahí nos van a entender mejor. Y otro sería por el pasado, trabajador también de Leticia, como periodista, como reportera, porque así a lo mejor entienden, me decían en la calle, un poco mejor las necesidades laborales de los jóvenes andaluces. Pero bueno, opiniones han sido muchísimas, así que vean este vídeo, que es resumen de la jornada de lo que piensan los jóvenes andaluces en este 2 de junio. A ver. Hoy un debate ocupaba todas las reuniones. En esta de cafetería de universidad nos hemos colado para escuchar dos posturas diferentes. Yo espero que pasen a ser yo los siguientes rayos, porque esperamos que no la monarquía es una tradición española, entonces no se puede perder. Yo espero que no siga la monarquía, porque si ya en la monarquía han surgido las casas de corrupción que ha habido... Yo creo que los casos no tienen que ver nada con la monarquía, no es caso de la representación de España. Parte de la representación de España está la monarquía, digo yo. Es como la bandera nos representa. Yo creo que Leticia en realidad no es lo que le hace falta a la monarquía, porque es una persona como nosotros, que no viene y dice... Que en verdad sabe las condiciones en las que se encuentra España. Y es que parece que el pasado trabajador de Leticia y la juventud de ambos son puntos a favor que algunos jóvenes valoran. Porque ellos son más jóvenes, ¿no? A lo mejor os sentís más identificados. Sí. No, y porque, por ejemplo, doña Leticia tiene también un acercamiento más al pueblo, ¿no? Que el que podía tener Sofía o don Juan Carlos, que ya venían de familia de la realeza, ¿no? Entonces, doña Leticia pues ya ha tenido como un pasado así más normal. Ya que hay una cara joven, que se familiarice más con nosotros. ¿Pensáis que está bien formado, que ha estudiado suficiente? A ver, le voy a preguntar a la profesora de la universidad, ¿qué piensa usted? Lleva 40 años viviendo del erario público español para obtener la mejor formación posible. Si él no la tiene, ¿quién la va a tener? Y de la universidad, donde hemos hablado con muchos jóvenes estudiantes, a una zona de negocios y cafeterías, donde en este caso hay muchos jóvenes trabajadores. A ver qué piensan ellos. ¿Qué piensan ellos? De reportera reina, ¿eh? De reportera reina, eso sí que ha pegado muy exacto. Las otras aquí, también no la pasa. Toda la mañana me imagino que habrá sido lo más comentado detrás y delante de la barra, ¿no? Tanto detrás como delante, la verdad que sí. Oye, y vosotros como trabajadores, ahora que veis a Felipe y Leticia, que van a ser los nuevos reyes, ¿qué pensáis? ¿Están preparados? ¿Nos van a entender a los jóvenes? Hombre, preparado está, porque desde chico ha estado preparado, ha estado estudiando fuera, ha estado en ejército, en fin, que preparado está, pero por obligación. Ahora, yo no sé si dará la talla. ¿Pensáis a lo mejor, como decíais antes, que Leticia, por haber trabajado, va a entender mejor a la clase trabajadora? Sí. Pues, sí, pero no lo sé. Por parte, sí, porque ha pasado también, vamos, por estas circunstancias, las circunstancias que estamos pasando todos. Entonces, la verdad es que sí, que pensamos que sean más allegados. Creo que ya era el momento ya de este cambio, el rey ya tiene ya una edad, tiene una serie de problemas y demás, yo creo que ya era el momento de hacer este cambio. Él estará ahí un poquillo en la sombra ahora, sería perjudicial, creo yo, el cambio si el rey hubiera fallecido, hubieran hecho ese cambio en ese momento. Estando en la sombra, creo que podrá aconsejar al príncipe y podrá tener un tiempo para poder habituarse a la sociedad española. ¿Vuestro hijo cree que es positivo que esté todavía el rey en vida? Yo creo que es positivo, es positivo. ¿Estáis de acuerdo? Sí, de acuerdo. Opiniones de todos los colores que solo tienen en común que recordarán el 2 de junio como un día clave para nuestra historia y nuestro futuro inmediato. Yo, Felipe, te recibo. Este es el paso de las hermandadas del Rocío por el río Guadalquivir. Señora, yo que se emociona. Ay, sí, me he dicho que es el que lleva los muros y son nuevos y me ha dado mucho miedo el que pase. Pero nos ha pasado muy bien, gracias a Dios, y a la vida en el Rocío. Coria del Río se convierte estos días en cruce de hermandades y en unos minutos se lo contamos como siempre aquí, en Andalucía Directo. El camino, cinco hermandades de la provincia de Sevilla están ya en los caminos hacia la aldea del Rocío. Hoy han salido Morón y Tocina, que se suman a Écija y Osuna, que salieron el sábado, y Carmona, que lo hizo el domingo. Desde ayer hay hermandades cruzando el Guadalquivir por Coria del Río, a donde vamos a ir inmediatamente. En cuanto a Huelva, las hermandades de Ayamonte e Isla Cristina han emprendido esta mañana el camino hacia la aldea. Son las primeras de Huelva en peregrinar. A sus impecados van, con sus impecados van 800 personas que van a llegar al Rocío el próximo jueves por la tarde, después de recorrer más de 100 kilómetros. Y en Cádiz, la hermandad de la línea y Chiclana son las dos primeras que han comenzado el camino hacia la aldea. Esta tarde le toca el turno a San Fernando. Son una porque de las once hermandades de entre mañana y pasado se embarcarán por bajo de guía el camino de la aldea Almonteña. Mañana estaremos en Sanlúcar, en el cruce por el Guadalquivir. Y ahora vamos en directo con Osuna a Los Molares, en Utrera, donde se encuentra Inés Porro, a la que ya saludamos en directo. Inés, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos con la hermandad de Osuna, está en pleno sesteo en la localidad de Los Morales. Y qué susto se llevaron José, alcalde de Carreta, aquí están todos. Vaya susto que os llevasteis, ¿eh? Y de Los Grandes, en pleno camino, vuelca el Sinpecao, pero además no va en cualquier sitio, en la autovía. En el camino de servicio. Que allá estaban los coches pasando a ciento y pico por hora. A los coches, camiones a ciento y pico por hora, sí. ¿Qué pasó, José? Explícanos. Que una degua venía de bocado, trompezó contra la parte trasera del caón del Sinpecao. La degua era vuestra. La degua no era nuestra. No era vuestra. No, venía haciendo un trozo de camino con la hermandad. Con otra hermandad. Tropieza aquí. ¿Y qué ocurre? ¿Que lo tiras? Que los muros se asustan, salen corriendo, pierden el control de los carreros y a 500 metros de salir corriendo, vuelca la carreta. ¿Qué desperfectos tenéis? ¿Habéis valorado ya? Pues desperfectos valorados, la vara del Sinpecao, tenemos las tulipas, el teso, tenemos también desperfectos en el lateral, en la rueda lateral, las varas donde el mulo, uno de los mulos va enganchado, algunas que otras flores, cortaflores, los jarros y la vara del Sinpecao, que va a entrar Sinpecao, una varilla y la tenemos ahí provisional. Y todo eso, aparte de lo que es, pues el susto emocional de lo que significa un Sinpecao, ¿no? En pleno camino, ¿no? Mucho susto, mucho susto. Pasamos muchísimo susto porque además es que lo vimos, lo vimos como salía a correr el caballo y como salía a correr la carreta, volando. Volando. ¿Y vosotros no podisteis hacer nada? ¿Qué estabais llevando a los mulos? Lo intentamos por todos los medios, pero nada, no había forma de parar eso. Vamos, yo me quedé allí enredado también con la yegua, me pude salir como pude, y entonces ahí, eso es un susto muy grande. ¿Y todo por una yegua que venía desbocada? Se desbocó la yegua y nada, chocó y nos asustó a los mulos. Nos los enganchó y ya... Nos asustaron los mulos y no pudisteis hacer nada por controlarlos, ¿no? Y yo llevaba las arrendas, cuando pegó el porrazo, ya me pudo quedar con los mulos y salieron usando, digo, yo, cuando vi el peso bajo, pues me tuve que tirar, cuando me levanté y ya le pude, ya vi la carreta volcada en el suelo. Y emocionalmente esos ojos se suponen mucho también, ¿no? Porque en cuanto a desperfectos, mira, afortunadamente no es grande, eso se puede volver a poner, pero emocionalmente ver al sinpecado tirado y volcado la 92 para vosotros... Eso fue una cosa mucho más emocional porque gracias a Dios no ocurrió nada, pero vea, muere llorando, a niños llorando, ya no tenía ni lágrimas, niños que se quedaron totalmente en blanco, la mente en blanco, no sabía dónde estaban, ni sinpecado, ni sinpecado, ni sinpecado, porque aunque los rocieros parezcan que caminamos solos o no, caminamos solos. Siempre llevamos mucha gente alrededor. Mucha gente, muchos sentimientos. Y menos mal que no le toque a nadie debajo, menos mal. Quiero darle públicamente las gracias a todas las hermandades que nos ofrecieron todos sus servicios, desde Carreta, a nuestra disposición, a Mulo, todos sus servicios. No voy a nombrar a una porque me quedaría alguna atrás, pero vamos, Coria, Triana, Umbrete, Arnalcaza, Pueblo de Río, Los Palacios, Dos Hermanas, Nuestra Madrina Escia, y sin meter alguna atrás que me perdonen. Y sobre todo creo que dio mucho, bueno, mucho impacto ver al pastorcito, que lo tiene ya colocado delante de la carreta, verlo en el suelo, ¿no? Quizás fue una de las imágenes que más os dolió, ¿no? Ver cómo el pastorcito se caía... Lo único que quedó con el suelo fue el pastorcito. Nunca sin pecado tocó el suelo, gracias a la Virgen nunca. Pero el pastorcito sí tocó el suelo. Pero por suerte lo tenemos recuperado. Por suerte está recuperado y vosotros ya emprendéis el camino con toda normalidad. Con toda normalidad. Incluso después del percance no hemos llegado a tarde y ni hemos roto ni un horario. Y a lo mejor, alcalde, después de este percance hasta se crecen ustedes ante esas adversidades porque son los imponderables que presenta de vez en cuando el camino del rocío, ¿verdad? Hombre, claro, si no fueran por estos motivos, estos motivos que dan mucha más fuerza para seguir caminando, mucha más fuerza para ser cristianos modestos y mucha más fuerza para decirle a la gente que detrás de un sinpecado hay unas personas que estamos lusando año entero, tanto pelegrinos como juntas de gobierno y que soñamos con esto, con estos momentos. Y nada ni nadie nos van a impedir, ocurra lo que ocurra, que sigamos caminando y que el sábado Ozuna estará en la presentación de la Blanca por lo menos. Gracias, y nosotros lo veremos igual, modesto que estaremos. Y estamos en prácticamente todos los puntos de ese camino al rocío. Hoy, por ejemplo, ya hemos estado en la embarcación que lleva, bueno, distintas hermandades a Coria del Río, cruzan el Guadalquivir. Ahí ha estado nuestro compañero Rafa Posada y ya nos trae los primeros sentimientos a flor de piel. Vamos a verlo, saludos a Ozuna, ¿eh? Este es el paso de las hermandades del rocío por el río Guadalquivir. Coria se convierte estos días en cuna de hermandades cuando muchas llevan ya varios días de camino. ¿Cuántos días lleva usted de camino? Desde el sábado que salimos de Málaga. ¿Cuántos kilómetros está haciendo más o menos al día? Pues, bueno, ayer fue un día bastante duro, hicimos sobre 100 kilómetros. El día anterior son unos 60, 70. En fin, hoy ya es más tranquilito. Por ejemplo, puede ser unos 10 kilómetros más o menos. Como dice la cerrellana, el camino comienza desde mi puerta y el mío comienza desde Valencia. Este año son 19 años y nada, bien, un añito más. Me acuerdo de la gente que se queda allí, con mucha gente, muchas amistades, familia. Pero bueno, lo vamos a ver. Veo que se emociona porque se echa de menos a gente. Claro, la familia, mucha gente que quería venir. Y bueno, me acuerdo de los momentos muy bonitos y se acuerdan bastante. Siempre se echa de menos a alguien. Siempre hay alguien que se queda, que no nos puede acompañar. Y eso te deja ese vacío porque faltan esas personas. Me detectaron un tumor en el cabono y su operación y maligno. Y claro, lo he pasado un poquillo regular y me creí que no iba a poder venir al rocío. Y aquí estoy, gracias a Dios y gracias a la Virgen del rocío. Cuénteme, ¿qué es lo que tiene el rocío que a pesar del sacrificio tanto gusta? Bueno, yo no lo sé lo que tiene el rocío. El rocío, yo llevo 30 años viniendo y estoy soñando desde el último día que terminamos aquí. Estoy soñando todo el año con venirnos otra vez. Es una fraternidad preciosa, es un ambiente religioso, devoto y alegre al mismo tiempo. Porque la devoción no está rengida con la alegría. Tienes que vivirlo para comprenderlo y para entenderlo. Señora, veo que se emociona. Ay, sí, mi niño es el que lleva los muros y son nuevos y me ha dado mucho miedo el que pase. Pero lo ha pasado muy bien, gracias a Dios y era bien que lo digo. Desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, los vecinos de este barrio de Córdoba tienen que escuchar este sonido. Pi, pi, pi. Así todo el día. Hay gente invidente que necesita cruzar y necesita escuchar cuando tiene que cruzar. Manolo solicitó hace unos meses este dispositivo sonoro para poder cruzar las calles. Y ahora, lo que quiere también es una solución para que todos los vecinos estén en armonía. Se lo contaremos, será ahora mismo, aquí, en Andalucía Directo. Pero antes vean esta imagen. Ha ocurrido este fin de semana impresionante la tromba de agua caída sobre Guadix. El sábado por la tarde, en 20 minutos, el centro de esta localidad granadina se convirtió en una auténtica piscina, un auténtico río, dependiendo de donde nos encontráramos menos mal que la rápida actuación de los cuerpos de seguridad evitó males mayores. En Málaga recibieron junio con lluvia e incluso con granizo en la serranía de Ronda. En Manilva se llegaron a recoger 24 litros por metro cuadrado. En fin, vamos en directo a Málaga, donde la cosa está ahora un poquito ya más tranquila, ¿verdad, Juan Carlos, por lo que vemos? ¡Qué bonito! Hombre, la tarde ha abierto, se ha despejado, nos está dejando aquí en Alfarnate una paleta de colores, que es una auténtica belleza, modesto, porque hemos venido a lo que se conoce como el jerte malagueño. Mira qué maravilla las cerezas que te estamos ofreciendo, que yo más que cerezas diría que son casi ciruelas, esto es enorme. Las más grandes de España salen, crecen aquí, en este lugar, entre estos valles tan preciosos, entre Alfarnate y Alfarnatejo. Estamos a 925 metros de altitud y este es el tesoro rojo que cultivan gente como, por ejemplo, Marifeli. Marifeli, ¿qué cosa más bonita tenéis aquí? Y tan rica, porque ya, si hablamos de sabor... Las de sabor están buenísimas, la verdad es que son muy buenas para la salud, tienen antioxidantes y te las comes que no te dan ni cuenta. Bueno, los antioxidantes me queda claro, porque solo hay que mirar a Marifeli y a su María Antonio, que tienen una piel excelente y una salud de hierro para saber que son buenas. Porque todas las tardes, cogiendo, comemos, que quieras que no, venga a coger, venga a comer y venga. Bueno, mira, modesto, es que quiero que la veas en la palma de la mano, para que te des cuenta de la magnitud que tienen estas cerezas. Es que son grandísimas. Antonio, vente para acá, porque el mérito aquí lo tiene desde luego Antonio, que se encarga de mantenerla todo el año también. Antonio, no seas modesto. No, modesto no. Bueno, modesto está ahí. Que esto da mucho trabajo. Que da mucho trabajo, me dices tú. Mucho trabajo, mucho trabajo. Pero muchas satisfacciones, porque si vienes modesto, la de paseos que está dando estos días desde que florecieron, Antonio por sus cerezos, viéndolo, muy preocupado también allí con las tormentas. Claro, la tormenta. La tormenta es que uno no duerme. ¿No duerme? Yo anoche, anoche, esta noche no dormía con la tormenta. Claro, modesto, porque desde ahora y hasta finales de julio vamos a tener aquí en Alfarnate una cosecha buenísima. De hecho, dicen que este año puede ser récord. El 21 de junio, por cierto, será el día en el que más cerezas hayas aquí. Pero que todavía no se ha terminado la cosecha, porque llovió anoche y antes de la noche. Ahí está. ¿Qué horario de trabajo tenemos ahí, Juan Carlos? Vente para acá. Mira, Marifeli, ahora mismo las estáis vendiendo en el pueblo, ¿no? Sí, ahora... ¿Las lleváis a la cooperativa? ¿Qué precio están alcanzando, por cierto? Las vendemos en la casa y las vendemos a 6 euros, a 5, a 7, depende de la calidad. Sí, estamos hablando de cajas de 2 kilos, ¿eh? De 2 kilos, de cajas de 2 kilos. Pero bueno, esta calidad es que hay que pagarla. Hombre, por Dios, vamos a morderla, vamos a morderla para que se vea la carne que tiene. Sí. ¡Mmm! Mira. Dos bocados. Esto es pura carne, lo que también nos tiene es hueso. Oye, Juan Carlos, nos preguntan por Twitter, ¿podemos ir a verlo? ¿Podemos ir a ver ese espectáculo? Claro. Se han invitado a venir cuando quieran. Y a degustarlo, ¿eh? Porque en el mesón La Villa los ponen allí para degustarla, que son un lujo. Y además, ¿muchos postres que se hacen estos días con las cerezas? Claro, tenemos también mermelada, tenemos, la echamos el licor, el licor para el invierno, le ponemos el licor. El licor que nos ofrece Antonio. De cereza. Dulces que hace Maricela. Dulces. Ya empezamos. Muy bueno. Biscocho también, tarta de cereza, vaya, sopa de cereza, capacho con cereza. Venga, Modesto, que hay que disfrutar, hay que disfrutar de este color, del color de oro rojo, que llena estos días el valle de Alfarnate y del sabor de las cerezas, que esta familia está trabajándolo para que todos lo disfrutemos, señor. Pues brindamos por una buena cosecha, ¿eh? Con la cereza, Alfarnate. Con nuestro abrazo a toda la buena gente del valle de Alfarnate. Ya saben ustedes que pueden ir a ver este auténtico... Fíjense, qué maravilla, ¿eh? Qué postal, qué postal. En directo. Bueno, ahora mismo nos vamos a ocupar de la polémica de los bikinis de relleno que se anuncian para niñas y adolescentes. Lo han denunciado. Pero antes, vean esto. Es el momento en el que las cámaras de seguridad graban cómo robaban el dinero de las huchas, huchas, alcancías solidarias, que los vecinos de Vélez Málaga habían puesto por toda la ciudad para recodar fondos para un tratamiento especial de una mujer que sufre cáncer. Las supuestas ladronas actuaron inmediatamente después de salir en libertad tras otros hurtos que habían cometido antes. En seguida estamos ahí y vamos en directo a Jaén para hablar de una emprendedora muy particular. María Paredes, cuéntanos, ¿de qué va la cosa? Fíjate, Modesto, si con los 25 grados que tenemos a esta hora de la tarde aquí en Jaén no apetece esta imagen con esta cascada tan refrescante en un entorno estupendo y con estas propuestas que estás viendo que son las propuestas para que ya dentro de nada, como nos vamos a estar bañando en nuestras playas andaluzas y parajes naturales, podamos hacerlo, como dices, con firma y sello 100% andaluz de la firma o la nadadora de aquí de Jaén que tiene. Como ves, estos diseños preciosos con estas chicas guapísimas que nos vamos a dar un bañito ahora en nada, aquí en Andalucía directo y encima con sello andaluz. Enseguida lo vemos con detalle y atención, son bañadores que no pasan de moda. Esta es la clave, va a la economía de por medio. Enseguida lo vemos en directo desde ahí. No se adaptan de estar en el pueblo, son Manolo y Manoli, dos vecinos que dicen que la crisis se lleva mucho mejor aquí en el pueblo. Él montó una tienda de informática y ella encontró trabajo. El de este joven, Óscar, es otro de los casos. Pero, ¿se vive mejor en el pueblo? ¿Se lleva mejor la crisis? Soy de los que vengo, pero me vuelvo a ir. Yo estoy a mi gusto, se vive mejor. Quédense, que nos lo cuentan ellos y será ahora mismo aquí, en Andalucía directo. Pi, pi, pi. Así todo el día. Pero son los tres, para uno empieza otro, para otro y así. Y por eso por la semana. Comienza a las siete de la mañana, acaba a las doce de la noche. Va a sacar un semáforo. Dicen que molesta, que está muy alto el sonido del semáforo. A ver si está muy alto, que le va, ¿eh? Pero una cosa que le va, y otra cosa que le quiten, ¿no? El semáforo de la discordia. Escuchen, sus señales acústicas tienen un volumen muy alto, dicen los vecinos. Se sienten molestos. Enseguida estamos ahí y nos ocupamos también de la polémica de los rellenos en los bikinis para niñas. Bikinis con relleno para niñas de entre 9 y 14 años. La campaña está trayendo polémica. Se está erotizando la imagen de la infancia. Más que nada está en la educación que tú le das a tus hijos. Distintas asociaciones han pedido ya la retirada de esta campaña. Pero, ¿qué daño se le puede hacer a una menor con este tipo de anuncios? Enseguida se lo contamos, ahora mismo aquí, en Andalucía, directo. Ahora mismo nos ocupamos de estos y otros asuntos y vamos en directo a la Plaza de Toros de Córdoba. Y recuerden que a las 8 de la tarde ofrecemos un especial informativo sobre la abdicación del rey. Pero antes, un director de banco sentado hoy en el banquillo acusado de estafa. De estafa de 80.000 euros a un cliente. Lo convenció para contratar un pagaré avalado por la entidad, pero en realidad el dinero se habría transferido a su propia cuenta. Devolvió el dinero poco después de ser detenido, pero fiscalía y acusación particular piden para él una pena de dos años de cárcel. Y en Cádiz dice, miren lo que ha ocurrido esta mañana. Duras imágenes, la policía ha desalojado a una familia con dos niños menores que ocupaban ilegalmente una vivienda social. Vecinos y miembros de asociaciones se han concentrado en el lugar para mostrar su apoyo a esta familia. Se han vivido momentos cargados de tensión y dramatismo. Lorena, ¿cómo está esta familia ahora? Pues mira, Modesto, hace tan solo unos minutos he llamado a Noelia, la madre de familia, para que nos contara cómo se encuentra, cómo ha vivido estas horas, qué va a pasar esta noche. Es una mujer, desde luego me he encontrado con una mujer que le costaba muchísimo trabajo hablar, estaba ronca, prácticamente no le salió. Las palabras me decían que había sido el peor día de su vida, que qué iba a hacer de sus hijos, de su marido. Me comentaba que esta noche iba a dormir en casa de su madre y a que a partir de mañana iba a dormir en un hostal a la búsqueda de un piso de alquiler, porque según me ha contado el ayuntamiento, le ha prometido que le iba a pagar el 90% de una vivienda. Como te digo, para ella ha sido hoy una jornada para olvidar. Desde primeras horas de la mañana, amigos, vecinos, conocidos, se concentraban a la puerta de la vivienda, donde ha sido finalmente desalciada esta mujer. La mujer no se ha podido evitar y además, lo veíais en esas imágenes, han producido momentos de mucha tensión entre las personas que se han concentrado allí y la policía. Gracias Lorena. Y de Cádiz a Málaga, en Vélez, Málaga, los vecinos habían puesto huchas para recaudar fondos para una mujer que lo necesitaba, una mujer que tiene una grave enfermedad. Pues miren lo que ha pasado con algunas de estas huchas. Dos mujeres entran en esta zapatería y se interesan por un modelo que supuestamente les ha gustado. Mientras la dependienta busca el número que le han pedido, una de ellas aprovecha y sustrae la hucha que hay en el mostrador. Esta misma operación la repiten después en esta mercería. Habíamos puesto una hucha en este sitio, donde la de la caja, cuando la gente compra, la suelta que tiene, pues lo suelen echar. Incluso habíamos visto alguna vez echar hasta billetes, no solo monedas sueltas, ¿no? Con lo cual la hucha estaba prácticamente llena al 90%. Pero llegó un momento que aquí habían 12 o 14 señoras comprando, y entonces pues dos de ellas se dedicaron a distraer a la dependienta, ¿no? En distintos mostradores y tal, y sustrajeron la hucha. Con varias huchas más en su poder, y en lugar de huir, deciden entrar en más comercios. Entraron por ahí, por esa puerta, me comentaron si podían pasar al servicio, yo no le di más importancia, y cuando salieron del servicio, yo tenía la hucha aquí apoyada. Le pidieron un zumo, y nada, en ese momento cogieron y se llevaron la hucha, mientras yo estaba aquí solo y demás. Y dentro del servicio, se ve que venían de robar la hucha de aquí arriba de un comercio, y aquí dentro vaciaron la hucha esa para poder llevarse esta de aquí. Se la dejaron dentro vacía. Ahí está. Yo sé que llegaron y se la llevaron. Pero claro, no vimos quién se la llevó. Yo pregunté a un negocio de aquí al lado, y dice, sí, han venido recogiendo todas las huchas. Estas huchas recaudaban dinero para Lorena, una vecina de 35 años con un tumor cerebral no operable. Mi sobrino está parado. Parado también ella. Tres niños chicos, ¿no? Porque, pues dijimos, nada, vamos a ponernos todos en marcha y a ver lo que podemos hacer. Creo que son 10 sesiones, 3.000 euros. Pero teníais claro que había que conseguirlo. Hombre, que había que intentar una niña con 36 años, pues buscar algo, aunque sea la calidad de vida, para que mientras esté con tu hijo la estén viendo lo mejor posible, ¿no? Pero las presuntas ladronas no tuvieron compasión y se llevaron casi 3.000 euros. Este papel que usted trae envolvía la hucha. O sea, que se veía claramente que era destinado para ese fin. Perfectamente. Ni siquiera repararon en eso. Ni siquiera en eso. Esto me parece una cosa ya, bueno, pues, no sé cómo calificarla. Pues no tiene calificativos, ¿no? Pues estamos hablando de ayudar a una vida humana que a lo mejor, pues no se consigue salvarla, pero sí prolongar su vida entre los otros, ¿no? Gracias a estas imágenes la policía consiguió identificarlas y detenerlas. Son dos viejas conocidas de los agentes que acababan de quedar en libertad minutos antes de este robo. Lo importante de esta historia es que al final Lorena consiguió el dinero para empezar su lucha contra el cáncer. Un hombre de 36 años se ha electrocutado hoy mientras manipulaba cables de alta tensión en el ejido, en Almería. Mar, parece que este hombre podría haber entrado en la torre para llevarse cable, ¿no? Pues efectivamente, así lo apuntan los primeros indicios. Modesto es que ha sido un fin de semana cargado de sucesos en la provincia de Almería. El último tenía lugar en el mediodía de ayer, domingo, precisamente cuando este hombre de 36 años moría electrocutado al manipular cable de alta tensión. Ocurría en Santa María del Águila, en el ejido. Según los primeros indicios, este hombre entraba en un paraje, en la Royal de Santa María del Águila, precisamente en esta torreta, para robar cable. El servicio de emergencias 112 recibía un aviso de que un hombre estaba colgado con un cable por la cintura. Enseguida iban para allá los sanitarios y también los bomberos del Poniente, pero no podían hacer nada porque ya lo hallaban cadáver. En Almería también, en unos minutos, concentración en el mirador de la Rambla por la muerte violenta de una mujer a manos de su compañero, que ha sido detenido en Valencia. Mar, ¿qué ha pasado finalmente con los dos hijos de esta pareja? Bueno, pues sabemos que los dos hijos de la pareja, afortunadamente, se encuentran ya con los abuelos maternos que residen en Burgos. El presunto homicidio está detenido en dependencias policiales de Almería, a la espera de pasar mañana por la mañana a disposición judicial. Como tú dices, fue detenido precisamente ayer en Valencia. Es un hombre peligroso, estaba armado, por lo tanto tuvieron que intervenir servicios especiales. La huida desde el asesinato hasta Valencia se produjo la misma noche del viernes, al sábado, la noche del asesinato, precisamente desde el quemadero hasta Níjar viajó el presunto homicida en taxi. En Níjar robó un vehículo que le llevó hasta Carboneras. En Carboneras robó otro vehículo, pero en este caso lo hizo a punta de navaja y apuntando precisamente al propietario, al cual retuvo durante un tiempo. Y finalmente llegó a Valencia, donde ha sido detenido. Esta mañana ha habido un minuto de silencio por parte de la Diputación y, como tú dices, en unos minutos, en el mirador de la Rambla, Instituto Andaluz de la Mujer, organiza otro minuto, otra concentración en repulsa por la violencia machista. Gracias, Mar, en directo desde Almería. Y en Córdoba atendemos una llamada a nuestro 902. ¿Cuál es el problema? Un semáforo. A ver qué piensa usted de esta polémica. Ya lo estamos escuchando, ¿verdad? ¿De qué horas? ¿Hasta qué horas? Hasta aquí después de la tarde más. Y la noche ya es demasiado, porque hay más silencio de coche. ¿Pero durante toda la noche está sonando? Sí, 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 sí. Pi, pi, pi. Así todo el día. Son los tres. Para uno empieza otro. Para otro, y así. Y por eso ponle mienta a las 7 de la mañana, acaba a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Los tres tienen el soniquete. Lo que pasa es que el único que suena fuerte es este de aquí. Este es el que más suena. Son las 7 de la mañana, cuando estés estudiando la grabación, y se escucha sin ningún coche, se escucha perfectamente el ruido. Para quien tenga la ventana abierta, se escucha bastante bien. ¿Qué pasa con el semáforo? Yo siento que molesta, que está muy alto el sonido del semáforo. A ver si está muy alto que le bajen, pero una cosa que le bajen, otra cosa que le quiten, ¿no? Y así llevan un mes y medio con este sonido que despierta al barrio a las 7 de la mañana, y no calla hasta las 12 de la noche. Aquí todos apoyan al vecino que solicitó el dispositivo acústico. Yo lo solicité en septiembre del año pasado, y lo han puesto hace cuatro días. Pero piensan que puede haber una solución que contente a todas las partes. Es verdad que es necesario, porque a un paso, que el semáforo del barrio, que pasa muchísima gente, hay gente invidente que necesita cruzar y necesita escuchar. ¿Cuándo tiene que cruzar? ¿Que se puede bajar el sonido del semáforo? Pues supongo que sí. A mí me ha costado mucho cruzar aquel lado de la avenida, porque al haber tanto tráfico, pues yo no oía bien cuando paraba un coche y abría el otro semáforo. Entonces, pues... ¿Alguna vez tuviste algún percance? No, de tragarme el árbol al lado de la farmacia, ese me lo he tragado yo. Que lo puedan bajar un poquito, que lo bajen un poquito, porque es que sobre todo, este que tenemos aquí, yo es que vivo en el primero y eso es pum, 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 pum todo el rato. Yo pienso que hoy en día, con las nuevas tecnologías que hay, pues por ejemplo, un mando a distancia, que al acercarte al semáforo pulsaras tu mando y empezara a funcionar el sonido, o una app que fuera por bluetooth, con un sistema que nada más acercarte a cualquier tipo de semáforo... Que se activara solo cuando tú lo necesitases. Cuando yo o cualquier ciego... O cualquier persona con ese problema. Claro, o cualquier ciego o cualquier persona mayor que lo necesitara, porque también hay personas mayores que no ven. Este aviso sonoro ha mejorado la movilidad de Manolo por el barrio, pero ha roto la tranquilidad de quienes lo ven, como una molestia para sus oídos. A pesar de todo, ambas partes piensan que si se bajara un poco su volumen, todos quedarían satisfechos. Más llamadas a nuestros 902 de espectadores que quieren conocer sobre la polémica campaña que ha puesto en marcha unos grandes almacenes que fomentan el relleno de bikinis para niñas con edades comprendidas entre 9 y 14 años. Una campaña de promoción publicitaria que ha sido denunciada por la Facua. Niñas menores luciendo bikinis con rellenos y simulando beber algo que parece un cóctel. Esta publicidad de una multinacional ha provocado el enfado de colectivos. Nos parece lamentable, nos parece que hacer que niños, en este caso niños, estamos hablando de niñas de 9 a 14 años, tengan que desempeñar un rol que no les corresponde, porque son niños y deben de jugar su papel como niños. Se trata de una publicidad totalmente aberrante. No es solo el bikini, que sea un bikini con relleno para niñas a partir de 9 años. Es que la publicidad muestra a una cría con la prenda y con un vaso que simula ser un cóctel, un combinado, con lo cual se está intentando convertir a una niña en una adolescente. Se está erotizando la imagen de la infancia. Queremos comprobar si este tipo de bikinis para niñas se venden en tiendas. Hola. Hola. ¿Tendríais bikinis para niñas de 9 años, 9-14 años, con relleno? Pues no, lo tenemos a partir de los 16, así para chiquillas de 16 o 17, que vendrían del estilito así. A ver, como por ejemplo, este, que no tiene apenas... Claro, estamos hablando de una niña ya desarrollada. Exactamente. 16 o 17 años. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, eso ya es decisión de los padres. Cada vez si viene un padre o una madre y coge algo con relleno, yo ya no, ahí no entro. A mí no me parece bien, porque no está desarrollada y es algo que ya le están incitando a, ¿no?, como a que tienen que tener un prototipo con pecho, así bastante, cada uno tiene lo que tiene. Hay niñas a lo mejor de 10, 11 años que se lo compran así, pero por el tema que no se le note el pezón ese gordito, que es cuando se está desarrollando el pecho que le cubre más, está menos provocativo que se le señale tanto. Yo desde luego no los tengo, pero no es lo mismo, como te he comentado, un relleno que sube a un relleno de una telita de esto, que esto no es relleno ni nada. Una campaña que indigna a madres. Lo que estamos inculcando es que, bueno, que como es eso lo que se lleva y que si a lo mejor no tienes los senos que tenías que tener más, en fin, no lo veo bien, la verdad es que no lo veo bien. Yo la verdad es que no lo veo bien. A mí personalmente no me gusta, primeramente porque, hombre, son niñas y no sé. Yo soy partidaria, de hecho, vamos, de los niños chiquititos hay siempre con la parte solamente de abajo, que no me gusta tampoco porque, oye, todo tiene su etapa. Y tan pequeñas hacen como ya mayor, ¿no? Ya jóvenes. Pues ahora se quieren hacer mujeres demasiado rápido, a lo mejor. Me parece que cada vez las niñas están empezando antes a creerse mayores, a ser mayores, sí, desde muy temprano. Además, en todos los aspectos, vamos, no solo en... porque cada vez se ven a niñas más chicas, que las ve y parecen mujeres. No sé, a mí me parece como incitarlas ya a vestirse demasiado mayores, o a, por ejemplo, que vean a las niñas en la calle tan pintadas, tan exuberantes, ¿no? Ya se ha solicitado formalmente la retirada de esta publicidad. Bueno, pues esto que van a ver ahora no tiene nada que ver con esa campaña de la que informábamos. Estamos en directo en Jaén, donde hemos encontrado a una joven emprendedora andaluza que diseña bañadores que no pasan de moda, que no son prendas, María Paredes, de usar y tirar, que son bañadores para varias temporadas y está hecho en Andalucía. Cuéntanos. He hecho en Andalucía para varias temporadas, con los tejidos de calidad, con los diseños de calidad, además responsables, nada que ver con lo que hemos visto. Y fíjate, qué preciosidad que ya apetece, con el verano aquí a la vuelta de la esquina y con una diseñadora que tengo aquí, esa emprendedora que decías tú, Modesto, con Mónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Que Mónica, cuéntame, porque tu escaparate es este hoy en día, ahora mismo en Andalucía directo, pero también has merecido premios, por ejemplo, en la pasarela Fortuny, ¿no? Sí, sí, tuve la suerte de participar en el 2011 y con mi primera colección de bañadores y para mí fue toda una sorpresa que con una colección de bañadores llevarme el tercer premio. Bueno, Mónica es muy jovencita, pero tengo que decir que es GNS, tiene 30 años y que para ella muy importante, Mónica, es el hecho de que todo se quede aquí en Andalucía, ¿no? Tu talento y las personas que confeccionan también estos trajes de baño que estamos viendo que son preciosos, desde luego. Sí, sí, se queda todo aquí en Andalucía en la gran medida. Desde los últimos años se ha empezado a deslocalizar la producción, pero mi idea de negocio es empezar de aquí en Andalucía, en Jaén y poder tenerlo lo más cercano posible. Para poder dar trabajo también a gente de aquí de Andalucía, de Jaén, ¿verdad? Efectivamente. Oye, yo le voy a preguntar a Anabel, ¿estaba muy fresquita el agua? Porque he visto ahí un poquito. Ah, pero tú no te vas a tirar, María, para comprobarlo. Yo no me voy a tirar para comprobarlo, Modesto, porque yo he dicho que me iba a poner uno, pero es verdad que son preciosos, hay muchos modelos, pero los que ha traído hoy Mónica... Me gustaría abundar más en el detalle, ¿por qué no pasan de moda? ¿Por qué no tenemos que comprarnos uno cada año y los modelos hechos nos valen para el año que viene y para el otro? A eso mismo iba yo, Modesto. Pues mira, por dos razones. Me preguntan que por qué no pasa de moda, Mónica. Una, porque los tejidos son de calidad, eso sí que hay que decirlo. Sí, sí. Comprobados que te van a durar más de una temporada, le des el uso que le des. Y otra, porque como diseñadora tú has intentado que estos modelos sean atemporales, ¿no? Exactamente, tanto el patronaje como el modelo en sí, de una forma que no sea tan temporal como se ve en las grandes cadenas. Que lo pongamos ya un verano y ya el siguiente no nos pegara. Sí, sí, sí. Que incluso pudiera, si con suerte, llegar a nuestras hijas. Oye, pues mira, sería desde luego una buenísima idea, tal y como están los tiempos, Modesto. Así que con la firma o la nadadora, os dejamos si apetece bañarse, ¿eh? Yo la verdad que calorcito. Anda, que estás clamando de tirarte a la piscina, ¿eh, María? Oye, muchas gracias y felicidades a esta emprendedora andaluza. ¿Se acuerdan ustedes de aquello de vuelve a casa, vuelve? ¿Quién nos iba a decir que ese conocido lema publicitario para Navidad se iba a convertir en una realidad contundente en la crisis? Sobre todo por necesidad. Porque son muchos los andaluces que van a ver, están volviendo al pueblo. ¿Se sobrelleva mejor la crisis en el pueblo o en la ciudad? Para mí se lleva mejor la crisis aquí en el pueblo, yo estoy a mi gusto, se vive mejor. Pero las ciudades, hay tanta gente que hay para... Yo lo veo mejor aquí en el pueblo que en una capital. Lo que aquí se vive, por lo menos yo, no lo vivo en la ciudad. Habla con 1.400 habitantes, está viendo como su padrón municipal se incrementa poco a poco. Oscar, 36 años, otro de los vecinos de Habla que emigró ya con 18 años y te ha visto obligado a volver. ¿Cómo es para ti la vuelta al pueblo? Bueno, pues realmente la vuelta al pueblo ha sido un poco peleaguda. Yo he vuelto por la crisis al pueblo, pero es temporal y soy de los que vengo, pero me vuelvo a ir. ¿Qué es mejor, el pueblo o la ciudad? El pueblo. ¿Por qué? Porque está el parillo y hay más trabajillos en el pueblo, pero en las ciudades grandes, pues... Hay mucha gente parada. Se lleva mejor aquí en el pueblo. Los ayuntamientos, pues, hacen un esfuerzo en que los jóvenes, pues nosotros que tenemos hijos y tenemos unas ciertas cargas, pues que podamos, por lo menos, ganar algún dinero. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí vamos. ¿Eh? Está un ratillo. Me voy a llamar aquí del pueblo para trabajar ahí unas días y después de un año, pues, ¿cómo dirás? En calidad de vida, pues, me ha cambiado aquí. Aparte de que a mí es que el pueblo es que me encanta. Ya me vine con la idea de montar la tienda de FICA y, claro, la verdad es que está bien. Allí es que estaba cansado, tanto transporte, y es que he trabajado mucho en el transporte también. Bueno, tú has montado tu negocio aquí en Habla después de muchos años en Cataluña. ¿Por qué regresaste al pueblo? Porque aquí, mira, me encontraba muy a gusto, también necesitaba un cambio. Allí muy estresante ya, todo lo que había, también me quedé parado. A gusto aquí con los paisanos, antes de la tienda, pues... Haciendo cosas, no para. Aquí lo que tienes, pues, que no hay competencia, monté la tiendecita pensando en esto, ¿no? En acercar un poco lo que es la informática a los pueblos. Manuel, y tú saliste del pueblo a los 24 años y, por razones de crisis, regresaste casi con 50, pero estás encantada. Yo encantada de la vida. Mi idea era llegar aquí de jubilar, pero me alegro cada vez más de haber adelantado la venida hacia aquí. Hombre, si aquí se sale mejor que en una ciudad, se sale mejor adelante que en una ciudad grande, ¿no? Porque, pues, ¿quién no tiene un trozo de tierra? Si ven una farta en algún sitio, una te lleva a una cosa, no sé, aquí de hambre, yo me creo que hambre no pasa nada. La crisis se alarga más de lo esperado y el medio rural está siendo la vía de escape para muchos que en las grandes urbes no ven salida. Lo hemos visto hoy en Habla, en la provincia de Almería. Y ahora vamos hasta Córdoba, donde a esta hora de la tarde se celebra una fiesta muy especial que podríamos decir, Carmen Ramos, que pone el punto final a una semana festiva o no. Bueno, bueno, yo solo te puedo decir que aquí, en la Plaza de Toros de los Calipas de Córdoba, solo se admiten mujeres. ¿Eh? El que esté toreando puede ser hombre o mujer. Porque la primera que ha abierto la tarde ha sido Rocío Romero, de la Escuela de Tabromaquia de Málaga. También es la antigua de la Escuela de Tabromaquia de Córdoba. Bueno, la que ha iriada ahí, por Dios. Peroまあ, ¿cómo no se les cae la comida? No puedo hablar, no puedo hablar, que me da la vista, por favor. Espérate que te voy a enseñar. Espérate que esto se pone serio, esto se pone serio con este redondo de tambores. La mascota. A ver esas banderillas, a ver ese par de banderillas. Aquí viene la banderilla, la banderilla. A ver, que modesto es un entendido en toro. Yo no, yo no mucho, pero bueno. La mascota. Nuestro torito bravo, este viene todos los años con nosotros. Son las amigas de Azuel, llevan su mantilla, su flor. Por favor, los chorizos, modesto. Chorizo, la mamá, aquí explícamelo. Esos son los chorizos de la matanza y los rasgos, el chillón, el morcilla, el queso. Ay, 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 y un dulce que está buenísimo. Ahora la boca. Los rasgos chillones, empanada. Los rasgos chillones, 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 que chillan. Y esta bebida que a mí ya me han puesto de bebida hasta arriba, ¿qué es eso? Eso es un licor que hacemos en el pueblo. Bueno, se hace con café, con aní, con canela, con hierba luisa, hierba nieta. Tenemos que ir a su pueblo, tenemos que ir a Azuel para ver lo bien que cocinan y lo bien que se lo montan estas señoras. El río, esperamos a todos. Mira, muy bien. Pasadlo bien, Carmen. Ten cuidadito. Bueno, espérate que te quiero saludar esta señora, dice, por favor, dile a Modesto. Buenas tardes, Modesto. Buenas tardes, señora. Usted dice, buenas tardes. Que te sigue todas las tardes. Que tenemos que irnos, que tenemos que irnos. Pero bueno, es lo que ocurría en Córdoba, lo que están viendo ahora es una noticia que se corresponde con una gran acogida, la que ha tenido nuestro compañero José Tudela, Cámara de Andalucía Directo, al estrenar su cortometraje titulado Mi Madre, Madre Mía. Tudela se enfrenta por primera vez al público con exiguo presupuesto y el apoyo de compañeros con una leyenda urbana, un entierro surrealista, un corto que seguramente dará que hablar, merece la pena. Señores, gracias por su atención. Ahora les dejamos con un especial informativo relacionado con la noticia del día, la noticia que pasará a la historia de este 2 de junio, la abdicación del Rey Juan Carlos. Llantos Y remordimientos